La Organización Mundial del Comercio diluye los miedos por el momento de que las tensiones entre Estados Unidos y China vayan a afectar al comercio mundial. En su informe de previsiones anual, el organismo asegura que habrá un aumento de un 4,4% en los intercambios de bienes en 2018, pero todo podría cambiar rápidamente. Estas previsiones, insisto, no tienen en cuenta la posibilidad de una escalada de tensiones y de restricciones comerciales. En 2017, el primer exportador mundial volvió a ser China, seguida de Estados Unidos. El primer europeo es Alemania, a la que siguen Japón y Países Bajos. En importaciones, no obstante, es Estados Unidos la que lidera, seguida de China. No tengo ninguna indicación de que Estados Unidos planee salir de la organización y no han ligado su permanencia en la OMC a ningún resultado, ya sea en negociaciones o en el arreglo de alguna disputa comercial. El comercio este año, si no hay grandes sobresaltos, por lo tanto superará con creces la tasa del 3% de media que marcó durante la última década de crisis de la economía mundial.